Me siento violentada. Ángel Aguilar rompe el silencio sobre las fotos filtradas de su relación con Guzzi Lau. Luego de que se confirmara la supuesta relación entre Ángel Aguilar y Guzzi Lau, fue la menor de la dinastía Aguilar quien rompió el silencio y expresó que todo se trató de un abuso de confianza hacia su persona. ¿Cómo era de esperarse? Dicha noticia causó revuelo en redes sociales, ya que hace unos días fue el mismo Guzzi quien reveló que todo se trató de una filtración por alguno de sus amigos. Cabe mencionar que lo que dio mucho de qué hablar fue que Ángel Aguilar compartió un video desde su cuenta oficial de Instagram, en donde la intérprete de En Realidad argumenta que se siente defraudada, ya que se filtraron estas fotos sin su consentimiento. Las palabras que más resonaron en dicho material fue que Ángel Aguilar confirmó que lo que más le duele es haber confiado en alguien que no debía de confiar, ya que afirma que no pasó por su mente que esta persona la fuera a traicionar. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que saliera en eso. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición. Y eso fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error. Así mismo, Ángela continuó relatando que comprende a todas las mujeres en las que en algún momento de su vida se les robó la oportunidad y derecho de decidir que sí se puede publicar y que no. Esto muy a pesar de que hayan aceptado tomar dichas fotos. Y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso. Porque hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es. En estos días he vivido lo que es y me parte el alma y me duele y eso es algo que nunca he estado consciente de. Porque mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy. Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Muchos pueden argumentar que fue una foto, nada más. Sí, sí fue una foto, nada más, pero esto va mucho más allá. Esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mis derechos, mi derecho de yo poder escoger. ¿Qué anuncio? ¿Qué no anuncio? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué saco? ¿Qué no saco? ¿Por qué? Porque yo creo que ya me merezco tener esa opción. Me merezco tener una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no la voy a hacer. O si voy a sacar una foto, no la voy a sacar. Otro de los temas que abarcó la menor de los Aguilar fue la violencia en contra de las mujeres, ya que dijo sentirse identificada con aquellas mujeres que aseguran que se les acaba la vida con una imagen. Una imagen que fue publicada sin su consentimiento. La intérprete de Ahí Donde Me Ven argumentó los aspectos por los que se considera que se vio afectada, tanto en su imagen, en su carrera e incluso, y más importante, con su propia familia. Para finalizar, Ángela dio las gracias a quienes la han apoyado en redes sociales, así como la prensa que ha estado de su lado y toda la gente que ha estado junto a ella en los momentos difíciles, tal y como este para ella lo es. Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¿Por qué? Para más notas como esta visita www.lamejor.com.mx ¿Por qué? Para más notas como esta visita www.lamejor.com.mx Gracias.